Marco Pumari, el presidente de Comsipo en Santa Cruz, estuvo varias reuniones, nos trasladamos en vivo hasta nuestra unidad móvil, Yerko Guevara nos informa más acerca de esto, adelante Yerko. Muy buenas noches, nos encontramos en este momento nosotros en un hotel de la zona norte de la ciudad de Santa Cruz. Aquí desde las 2 de la tarde estuvo reunido el presidente del comité cívico con algunas autoridades políticas. Sin embargo no se ha confirmado si es que se habría o no reunido con el ex cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Durante toda la tarde los diferentes medios de comunicación, como se puede verificar, estuvimos a la espera de que se pueda brindar una conferencia de prensa como lo anunciara en horas de la mañana Marcos Pumari. Sin embargo, él ha salido de forma rápida, según la información que se nos brindó por gente que estaba con él, es que se estaría trasladando hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru, porque estaría viajando a la ciudad de La Paz. Nosotros ya con esta información, que todavía no hemos podido corroborar, si es que habría una reunión con el ex cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el cívico de Potosí, Marcos Pumari, retornamos hasta Estudios.